algo que probablemente no he confesado hasta el momento por lo menos no te he confesado a ti es que no me gustan las compras no me gusta ir de compras físicamente absolutamente es una cosa que te diría que llego a odiar por completo no me gusta aglomeraciones donde para tener que comprarme una camisa tengo que perder 15 minutos 20 minutos media hora una hora es una cosa que odio profundamente me molesta muchísimo de hecho siempre que puedo lo compro por internet y si tengo que ir físicamente a comprarlo te puedo asegurar que nunca me vuelvo con una sola camisa o con un solo pantalón normalmente lo que hago es comprar dos o tres pantalones aunque sean iguales solamente por evitarme esto de ir de un sitio para otro pero también hay otra cosa que me molesta y es el tema de que no sé si no sé si estoy comprando al mejor precio y no es tanto que sea el mejor precio de todos sino que me estén engañando que quiero decir que vaya a comprar por ejemplo unos pantalones por 100 euros por decirte una barbaridad y luego resulta que esos pantalones los puedes comprar por 10 euros eso es una cosa que me molesta muchísimo porque al final no la controlo se sale fuera del alcance de mis manos esto es una de las cosas pero también los descuentos esto de que puedas comprarte unos pantalones y que te puedan hacer un descuento de un 25 un 50 un 75 por ciento no lo termino de entender o sea siempre llego con la idea de que me están engañando y por ese tipo de razones y básicamente por el tema de perder el tiempo de no de no controlarlo no me gusta ir de compras sin embargo lo cierto es que hay que aprovechar hay que aprovechar las ocasiones en las que los precios están realmente económicos por lo menos son lo que dicen para comprar y qué mejor ocasión para comprar que el friday porque se supone que los precios son más económicos pero seguro que es así bueno en el podcast de hoy te voy a contar precisamente cómo puedes averiguar si estás comprando al precio más económico y para eso te voy a contar algunas de las herramientas con las que puedes exprimir el friday con firefox soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 128 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieres hacer en el día del friday sin el día del friday pero sobre todo con linux seguro que la vas a encontrar aquí como todos los jueves te voy a contar un poco en qué ando metido y qué es lo que puedes encontrar esta semana en atareado punto es respecto al tema de los artículos el martes publiqué un artículo muy interesante que es cómo puedes trabajar con x clip desde el terminar si a lo mejor te puede parecer un poco absurdo no esto de terminar de determinar de terminal de terminar utilizando el portapapeles de de tu sistema de tu entorno de escritorio en lugar de utilizar otras herramientas pero lo cierto es que muchas veces te encuentras en la tesitura de que estás trabajando en el terminal y quieres copiar algo entre dos aplicaciones distintas o bien desde una aplicación de terminal o una aplicación de escritorio o para simplemente hacer alguna búsqueda en internet pues en este artículo en el artículo sobre x clip te cuenta exactamente cómo puedes hacer todas estas cosas para sacarle el máximo provecho tanto al terminal como x clip y por otro lado el segundo de los artículos que representa el capítulo número 11 de docker trata sobre los logs y cómo puedes sacarle el máximo partido a los logs en tu favor por supuesto cómo puedes aprovecharlo pues desde descubrir si tienes algún problema si todo está funcionando correctamente o ver si hay algún error por qué se debe o a qué se debe o por lo menos enmarcarlo dentro de una situación y dentro de un contexto respecto al tema de las aplicaciones bueno actualmente estoy metido en dos como viene siendo habitual últimamente la primera es el play player que ya te comenté anteriormente que gracias a tus aportes y a los aportes de otras personas como tú pues vaya me han dado una serie de ideas para mejorar la aplicación pero ahora mismo la tengo ligeramente aparcada porque me he metido en un fregado para el tema de olvidarte de las contraseñas olvidarte de las contraseñas por completo utilizar otros dispositivos para que te sirvan y no tengas que introducir la contraseña cada vez que quieres por ejemplo hacer sudo o cada vez que quieres acceder a ordenador así en eso estoy en eso ando metido en estos últimos días y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien estoy disfrutando muchísimo estoy sacando cosas muy interesantes que probablemente den para un par de artículos y por supuesto para la aplicación yo espero la aplicación tenerla disponible la próxima semana supongo que para el próximo jueves así que ya verás y verás cómo vas a disfrutar muchísimo con ello bueno como te decía en la introducción del episodio de hoy la idea es un poco sacarle de verdad provecho al día de friday y sobre todo que no te vendan gato por liebre y esto te lo digo por lo que te he comentado anteriormente básicamente muchas veces lo que te vas a encontrar es que de repente han subido el precio unas semanas antes de que lleguen las rebajas para luego efectivamente aplicar un descuento y dejarlo exactamente como estaba antes de que se produjera el friday esto cada vez es más complicado y es más complicado porque al final se van recuperando se van manteniendo estadísticas de todos los productos que se venden en una tienda física pues en una tienda física es más probable que esto te pueda suceder pero desde luego en tiendas en online como puede ser amazon o vaya cualquier otro tipo de tienda de las que hay disponibles seguro por ejemplo al express que es que no me salía el express pues esto es mucho más complicado porque es muy fácil con alguna de las extensiones que te voy a comentar en el episodio de hoy que puedas ver cuál es la evolución de la del precio en el tiempo y así saber si efectivamente estás comprando el mejor precio y esto es una de las cosas uno de los temores que yo te he comentado precisamente en la introducción así que te voy a hablar de pues cuatro o cinco aplicaciones o más bien cuatro o cinco extensiones para escribir el friday con firefox la primera es probable que tú conozcas alguna de estas aplicaciones alguna de estas extensiones o incluso que conozcas alguna que no cuenta aquí pues si conoces alguna que no cuenta aquí ya sabes lo que tienes que hacer o me mandas un mensaje a telegram a tarea o en el blog o donde tú quieras hacerlo bueno de las de las extensiones que te quería comentar para firefox para exprimir esto del friday la primera que te voy a hablar es sobre kipa kipa por supuesto y antes de que me líe con todo esto recordarte que todos los enlaces están en las notas del podcast que puedes encontrar en atarea.es barra podcast barra 128 bueno como te decía la primera es kipa kipa lo que hace es mostrarte un gráfico histórico de precios y dónde te lo muestra pues aquí es donde tiene una de las gracias porque te la muestra en la misma página de amazon vaya porque kipa está pensado básicamente para amazon de manera que cuando tú hagas un scroll hacia la parte inferior de la página te encontrarás un gráfico con la evolución del de los precios y la verdad es que está muy bien porque de un solo vistazo ya sabes si efectivamente estás comprando al precio más económico o no pero no solamente esto y es que kipa básicamente kipa.com es todo un servicio es detrás vas a encontrar todo una una herramienta que te va a permitir no solamente lo que te acabo de decir de ver el gráfico histórico de precios sino también puedes ver algo súper interesante como es monitorizar la caída de precios y establecer alertas de manera que cuando un precio baje por un debajo de un valor que tú consideres pues te avise y cómo te puede avisar pues de la forma más sencilla mediante un correo electrónico de seguimiento de ofertas así de sencillo pero no solamente esto sino que además te permite hacer importación de listas para crear monitores de manera muy sencilla de esta manera sin calentarte mucho la cabeza puedes seguir toda una serie de precios que te interesen de artículos de productos de lo que sea para tenerlos ahí monitorizados y asegurarte al 100% que estás comprando al precio más económico la siguiente de las herramientas es camelizer camelizer es muy parecido a la anterior a kipa.com lo que pasa que solamente está disponible para unos pocos vendedores adscritos eso sí amazon está incluido qué es lo que o cómo funciona kipa kipa funciona de una digo perdona camelizer camelizer funciona de una manera ligeramente distinta a kipa y es que lo que sucede es que se activa un icono cuando estás en amazon y lo que te permite es desplegar un gráfico con la evolución es muy parecido a kipa lo que pasa que como te digo kipa lo integra dentro de la página y este es mediante un desplegable entre kipa y camelizer pues sin dudarlo vaya sin de las pruebas que he estado haciendo y de los resultados que he obtenido entre los dos sin lugar a dudas kipa es bastante mejor bastante mejor porque te muestra mucha más información de la que te puede mostrar camelizer y por otro lado porque es bastante más rápido con lo cual ahí tienes las dos cosas o las dos características que seguro que te van a resultar más interesante de las herramientas que está relacionada con las anteriores básicamente porque se refiere al mismo vendedor es decir a amazon es amazon assistant for firefox que básicamente lo que es es un asistente desarrollado por los chicos de amazon pues para eso para incrementar las ventas de sus productos de sus productos de amazon en este sentido que es lo que te ofrece esta herramienta bueno pues básicamente lo que te viene a ofrecer es un buscador directamente integrado dentro de firefox a través de un desplegable por un lado por otro lado te permite monitorizar en la evolución de tu de tus compras o de tus pedidos para saber dónde se encuentran tus pedidos y en fin todas estas cosas que actualmente lo que hace es enviarlas directamente a tu vaya por la aplicación de amazon de tu móvil con lo cual tampoco es muy necesario esto es otra manera de tenerlo evidentemente imagínate qué es lo que puede hacer un una extensión de amazon en firefox esto ya lo dejo para para quien quiera hacer o poner imaginación al poder esto hasta ahora siempre he estado hablando de lo que se refiere a amazon ahora vamos al otro lado aliexpress y para el aliexpress también hay dos herramientas que son bastante interesantes por un lado tienes aliexpress shopping assistant que básicamente lo que viene a hacer es muy parecido a lo que te he comentado anteriormente para para amazon pero para algunas tiendas de aliexpress como pueden ser aliexpress gearbest banggood joy buy y lazada para estos te permite encontrar productos y compararlos entre las mismas tiendas te permite seguir el historial de todos esos productos para saber cómo van evolucionando en función del tiempo y poder asegurarte que estás comprando vaya que estás comprando el mejor precio también te permite hacer búsqueda a través de imagen con directamente con el botón derecho del ratón y además por supuesto te permite un acceso rápido a los menús y sobre todo a los paquetes de seguimiento en particular para el caso de aliexpress también te permite ver el precio directamente en el desplegable te permite analizarla o ver directamente la calificación de los vendedores y además una función añadida para la carga automática de la página vaya como ves está mucho más enfocado aliexpress que para el resto de tiendas lo cierto es que está muy bien porque lo que te hace básicamente es colocarte un pequeño una pequeña barra de menú en la parte inferior izquierda de la página donde tienes un buscador tienes la evolución de en un gráfico y también un iconito bueno un iconito un porcentaje donde te muestra el grado de satisfacción los likes en fin todas esas cosas que que siempre te hacen elegir un producto u otro producto bueno yo realmente y si te soy sincero lo que hago es guiarme básicamente por las por los malos por las malas recomendaciones no o por los sí básicamente por las malas recomendaciones quiero decir normalmente lo que hago es irme a los puntos que son negativos cuando hay gente que haya puntuado con un uno o con un dos y ver exactamente que por qué ha puntuado con esos puntos porque normalmente cuando te encuentras valoraciones muy positivas tienen toda la pinta de ser enlaces de afiliado cosas de estas que al final terminan por ganar o ganar económicamente simplemente por valorar positivamente un producto y claro no se trata de eso se trata de tener una visión real del producto que vas a comprar al fin y al cabo no es como cuando vas a una tienda física que lo puedes tocar sino que ahí pues te encuentras con esas dificultades y por eso siempre tiendo a recurrir a ese tipo de estrategias a la de mirar el precio más digo la valoración más mala de todas bueno igual que te acabo de decir sobre esta aplicación también hay otra aplicación que es muy interesante que también está digamos enfocada completamente al mercado de aliexpress que es aliexpress superstar price history and currency vaya el nombrecito y esta aplicación básicamente lo que hace es la misma la misma función que aliexpress que la anterior que la de vaya vaya la de aliexpress opinasistan pero lo que te integra directamente el gráfico dentro de la página igual que hacía equipa.com y la verdad es que queda bastante bien queda muy bien integrado y funciona bastante vaya yo te diría que entre las dos esta segunda la de aliexpress superstar yo te diría que funciona mejor que la otra y estos serían básicamente lo que son dos herramientas que te van a permitir buscar en tanto en amazon como en aliexpress quiero decirte contado dos para amazon y dos para el express y ahora te cuento otra más que es price expert que es un poco independiente de la tienda lo que hace básicamente es buscar en una página ver si es un producto mira las características del producto y en base a eso te ofrece otros productos de características similares o si ha localizado ese producto lo que hace es mostrarte otros precios iguales o más económicos y esta me ha gustado mucho se trata de una aplicación o una extensión que se llama price expert es una extensión que no es nada intrusiva básicamente cuando o sea lo que hace es escanear la página y cuando encuentra lo que necesita entonces te despliega un pequeño menú donde puedes ver en las diferentes variaciones sobre lo que intentas comprar de manera que si hay una oferta más económica te la va a mostrar o sea hay varias por otro lado te muestra eso que te digo te muestra la comparativa y sobre todo y lo que más me ha gustado de esta de price expert es básicamente eso que no es nada intrusiva que es muy sencilla y no te molesta nada a la hora de navegar luego por otro lado y para concluir con lo que es el tema de ofertas la última que quería comentarte es sobre Udemy Udemy Coupons Finder que básicamente lo que se trata es una extensión que lo que te va a permitir es buscar cupones de Udemy para comprar o para contratar siempre los cursos de Udemy al precio más económico aunque a mí siempre me da impresión que están a 10 euros pero bueno por lo menos te permite hacer una monitorización de manera que sepas la situación como está y utilizar cupones pues básicamente para comprarlos al mejor precio con esto ya tienes tanto para el tema del ocio o si quieres comprar cosas que te interesen por lo que sea pues para comprarlas al precio sabiendo que es el más económico tanto en Amazon como en Aliexpress y si por otro lado lo que te interesa es aprender algo lo que te interesa es la cultura o simplemente quieres aprender a tricotar y quieres un curso en Udemy de tricotar pues ahí tienes también los cupones de Udemy eso por un lado y luego evidentemente ahora lo que no te interesa o no quieres que te monitoricen o que te sigan a través de todos los como se dicen las etiquetas que aparecen en las urls bueno pues para esto te recomiendo una última extensión para Firefox que se llama LinkCleaner que lo que hace es precisamente esto primero te limpia la url de todos los etiquetas y todo esto que viene adicional a la url y que te y que indica básicamente de dónde viene por otro lado remueve los parámetros UTM remueve los parámetros de tracking y además evita las redirecciones a las páginas de Facebook, Steam y Reddit vaya básicamente que lo que hace es dejarte todo limpito limpito para evitar precisamente eso para evitar pues que te vayan persiguiendo por ahí de todas maneras esto y es mi opinión personal ya que te van a poner anuncios pues por lo menos que los anuncios que te pongan sean los que a ti te gustan o lo que tú quieres comprar que es lo que he comentado en más de una ocasión si a mí me muestran anuncios de pañales de bebé pues realmente no me están haciendo ningún favor más bien todo lo contrario así que yo no tengo ningún inconveniente así a priori de que traqué mis visitas para luego mostrarme siempre que sea para esto evidentemente anuncios de lo que a mí me interesa porque así como te digo pues soy más productivo evito el problema de que de estar viendo anuncios que no me interesan y voy siempre a tiro hecho en fin espero que te hayan gustado estas extensiones que te he comentado las dos de Amazon y las dos de Aliexpress y que puedas sacarle partidos lo cierto es que tenía que haber hecho este capítulo del podcast un poquito antes para que pudieras aprovecharlo al máximo pero estoy convencido que más de uno de los que escuchan este podcast te contarán a ti y me contarán a mí alguna otra extensión que seguro que podemos sacar mucha punta para aprovechar estos días en fin como te digo espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast que le saques partido y como te digo siempre si quieres dejarme cualquier comentario acerca del podcast sobre todo si tienes alguna extensión recomendable para hacer estas cosas pues no dudes en decírmelo por otro lado recordarte que todas las enlaces y notas que he comentado a lo largo del podcast los puedes encontrar en atareado.es básicamente en atareado.es barra podcast barra 128 y poco más poco más que decirte recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechos habituales que te puedes suscribir a esa maravillosa red de podcast donde encontrarás estupendos y fantásticos podcast que escuchar y donde aprender una barbaridad en fitpress.me barra podcast barra sospechos habituales perdón y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana ya sea en el friday con firefox pero sobre todo hazlo con linux y disfruta con linux a muerte venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes un saludo y nos vemos